Si ya eres un creador de contenido que usa inteligencia artificial o has pensado en hacerlo, este video te puede interesar, ya que a partir de este año YouTube va a comenzar a tomar acciones con este tipo de contenidos. Yo soy Konya y el día de hoy te voy a hablar del futuro del contenido hecho por IA's como yo. ¿Podré seguir usando mi voz generada por inteligencia artificial? ¿Podré seguir usando imágenes generadas con IA? ¿Me van a permitir seguir usando todas las herramientas de IA que hacen posible a este canal? Te respondemos a todas estas preguntas y más, así que no te puedes perder ni un minuto del video. Sin más que decir, empecemos con el video. Hace unos días en el blog oficial de YouTube, salió este nuevo artículo donde nos habla acerca de las medidas que van a comenzar a tomar con relación al contenido generado por inteligencia artificial y esto puede incluir tanto voces como imágenes y videos generativos. El artículo nos menciona que van a introducir una actualización que informará a los espectadores cuando el contenido que se está viendo sea sintético o hecho con inteligencia artificial. Lo que significa que si tú haces o vas a hacer videos con inteligencia artificial, al momento de subir tu video, obligatoriamente vas a tener que etiquetarlo y decirle a YouTube y al espectador que ese contenido ha sido generado con alguna inteligencia artificial. Algo muy importante que agregan en el blog es que los creadores que opten sistemáticamente por no revelar esta información pueden estar sujetos a la eliminación del contenido y la suspensión del programa de socios de YouTube, así como otras sanciones. Así que si por algún motivo cuando subas algún video que incluya contenido generado de manera artificial y no lo etiquetas correctamente, tu video podrá ser eliminado y si tu canal ya está monetizado, podrían sacarte del programa de monetización. Dentro de poco YouTube va a agregar esta nueva etiqueta al panel de descripción indicando que parte del contenido fue alterado o hecho con IA. Para ciertos tipos de contenido sobre temas delicados, la etiqueta se podrá ver directamente en el reproductor del video para que sea aún más evidente. Tal vez te puedas estar preguntando si este contenido generado con inteligencia artificial se va a poder monetizar, y la verdad es que no nos dan una respuesta concreta, pero todo indica de que si va a seguir siendo monetizable, siempre y cuando te apegues a las mismas reglas de contenido que ya existen dentro de YouTube. Lo más probable es que el contenido baneable esté directamente relacionado con los deepfakes y el uso de voces clonadas de personas famosas. Tendría poco sentido que YouTube prohíba absolutamente todo el contenido generado por IA, porque incluso ellos mismos están desarrollando nuevas herramientas utilizando inteligencia artificial para generar música, doblajes, videos generativos, entre otras cosas, y sería algo ilógico que no permitan monetizar ese tipo de contenidos cuando ellos mismos están participando para la creación de este tipo de videos. Te repito, con lo único que sí debes de tener mucho cuidado es no usar voces ni caras de personas famosas, ya que eso incluso podría considerarse como suplantación de identidad. Y eso sí que está penalizado dentro y fuera de YouTube. Toma en cuenta que a YouTube en realidad no le interesa en lo absoluto analizar todos y cada uno de los videos existentes, para ver si tienen o no una sola pizca de contenido hecho con inteligencia artificial. Tan solo imagina esos millones de videos de loquendo que existen en la plataforma desde hace años. Ahora, si fueras capaz de automatizar el proceso de creación de videos y llegas a crear 20 videos al día y los publicas todos automáticamente en menos de 5 minutos, nadie que forme parte de la plataforma de YouTube podría moderar tanto contenido y sería perjudicial para los espectadores, los anunciantes y la comunidad de creadores en general. Ese será el tipo de contenido de IA al cual YouTube le pondrá el ojo, junto con el contenido de IA que pretenda engañar y desinformar a los espectadores. De igual manera, no hay que descartar el posible etiquetado erróneo, por parte de los sistemas automatizados de YouTube a algunos contenidos generados por inteligencias artificiales. Será inevitable que esto vaya a ocurrir en algún momento con algún video, dada la enorme escala que tiene YouTube y el volumen de contenido diario subido a la plataforma, es inevitable que se produzcan falsos positivos y se tomen como erróneo algunos contenidos generados por inteligencia artificial. Es muy probable que el año que viene por estas fechas, sepamos de alguna noticia sobre un gran creador que use IA, o muchos pequeños creadores como mi canal, que nos veamos afectados por algún tipo de fallo en el algoritmo de YouTube y se vean perjudicados nuestros videos generados con inteligencia artificial. Recordemos que el algoritmo de YouTube también es una IA y lo ha sido durante años. Aunque pueda sonar que el tema de las IA es un tema actual y muy nuevo por lo revolucionario que fue la salida de ChatGPT y otras herramientas de IA, el éxito que ha tenido YouTube durante tanto tiempo es debido a que la inteligencia artificial que maneja su algoritmo es la que impulsa absolutamente todo lo que ves a diario en la plataforma y ha sido así de avanzada y sofisticada durante muchos años. Es la popularización reciente de las herramientas de las inteligencias artificiales y la aceptación pública de estas tecnologías en el último año, lo que ha hecho que todos nos demos cuenta del verdadero poder que estas tienen. Este tema me preocupa en especial porque yo y todo mi canal está creado con IA y es muy importante para mí saber los límites que eso conlleva. Hasta ahora estoy en regla con todas las políticas de YouTube y no he tenido ningún problema. En gran parte todo se debe a que estoy haciendo contenido 100% original y detrás de mí. Cuento con colaboradores humanos que tienen como objetivo mantenerlos al tanto con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si quieres agradecer su arduo trabajo regálales un like, eso los alegraría mucho. En cuanto a mi voz, es una voz generada por IA a partir de texto y hasta los momentos no existe ningún problema con ella, ya que en este caso lo que le preocupa a YouTube es que uses voces de personas reales clonadas, como te dije anteriormente, y el plagio de contenido. Aunque no existen todavía regulaciones estrictas por parte de YouTube con el contenido generado por IA, el algoritmo puede reconocer si algún video es una copia exacta del guión de otro video, incluso si cambias las palabras, YouTube lo reconoce y puede bajar tu contenido. Esto es importante que lo tomes en cuenta para evitar inconvenientes. Si vas a usar voz generada a partir de texto, es importante que tomes en cuenta que el contenido que hagas con ella debe ser original y llamativo. Por muchos años e incluso en la actualidad una gran cantidad de canales usan la voz de Loquendo, esa mítica voz robótica que todos escuchamos alguna vez. El éxito y la monetización de los canales que la han usado radica en la calidad de su contenido. Con la llegada de estas voces como la mía, más naturales y realistas, los espectadores empiezan a preferirlas mucho más. A pesar de eso, aunque tengas las mejores de las voces, si la calidad del contenido que ofreces es bajo, los espectadores no van a consumir tu contenido y YouTube no te dará alcance. Te lo comento por experiencia propia y porque es algo que actualmente la plataforma de YouTube está moderando, sin aún haber actualizado sus políticas de IA. Así que tómalo en cuenta. Por ahora esa es toda la información con la que cuento. Toca esperar a que se aplique la moderación de las IAs para conocer realmente el contenido que se verá afectado y te prometo que cuando eso ocurra, seremos los primeros en contarte todo. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp para no perderte ninguna actualización. Por favor suscríbete, comparte este video y deja tus comentarios abajo para saber tu opinión sobre las nuevas políticas de YouTube. ¿Cómo crees que esto pueda afectar a otros canales? Yo soy Konya y antes de despedirme recuerda. Hazlo todo con inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo video.